¡Hola, hola! Espero que estén todos súper súper bien y pues miren lo que les traigo hoy una clásica y deliciosa panna cotta con frutos rojos miren qué rico, súper fácil y práctica, ya verán se las traigo en dos versiones, así desmontable y ya lista, servidita ok, así que vamos a empezar con nuestra receta de hoy para que vean que les va a encantar pero antes de comenzar, vayan, suscríbanse si no se han suscrito los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo porque este año prometo que voy a subir vídeos todas las semanas ok, así que a comenzar nuestra rica panna cotta aquí ya yo la probé y está deliciosa bueno y aquí están nuestros ingredientes para comenzar a preparar esta panna cotta lo primero que yo hago es poner a hidratar la gelatina con agua fría ok, ponemos a hidratar nuestra gelatina y la reservamos en un ladito mientras hacemos el resto y acá vamos a colocar el resto de los ingredientes la leche la nata o conocida también como crema de leche y el azúcar esto lo vamos a llevar a fuego medio alto vamos a estar removiéndolo no revolviendo que haga espuma sino removiéndolo poco a poco para que el azúcar se diluya pero sin dejar hervir esto nos lleva unos 3-4 minutos más o menos hasta que esté calientito y el azúcar completamente disuelta ya que el azúcar está completamente disuelta voy a agregar la vainilla ya yo apagué la cocina y todo ok, agregamos la vainilla y agregamos la gelatina ya está hidratada ya yo le saqué el exceso de agua y todo así que la agregamos con la cocina apagada y movemos hasta que ella se disuelva completamente ella se disuelve rapidísimo, rapidísimo ok, yo pasé mi mezcla a una jarra para que se me sea mucho más fácil servirla yo voy a utilizar ahorita estos moldecitos yo lo que hice fue engrasarlos apenas con una servilleta húmeda con un poquito de aceite y los engrasé también podemos utilizar estos vasos o copas o lo que ustedes quieran estos es para desmontarlas se utilizan cuando lo queremos desmontar y estos pues si queremos comerlos de acá mismo entonces yo voy a hacer los dos para que vean ok, vamos llenando todos nuestros moldecitos ok, me salieron cuatro moldecitos y una en el vaso si hubiese hecho toda en moldecitos que es normalmente como yo la hago me salían exactamente los seis ok, ahora como esto está calientito yo lo que hago es que lo cubro los cubro todos y luego los meto a la nevera los cubro para que no se les haga la costra esa dura arriba bueno y ahora vamos a hacer mientras la panacota se está reposando hacemos el dulce de la mermelada que vamos a colocar por encima ok, acá tengo 300 gramos de frutos rojos mixtos estos son congelados colocamos nuestros 300 gramos acá tengo 15 gramos de azúcar nada más 15 gramos así no vamos a hacer algo empalagoso porque ya los frutos tienen normalmente un poco de azúcar de su azúcar natural y tengo dos cucharadas de agua esto lo vamos a colocar acá lo vamos a tapar y lo dejamos aproximadamente unos 10-15 minutos lo estoy cocinando a fuego medio temperatura media y como yo les digo siempre mi cocina va del 1 al 9 estos los tengo ahorita en el 4 ok, es media baja realmente la temperatura que estoy usando ok, entonces los dejamos ahí los dejamos aproximadamente unos 10-15 minutos pero estamos pendientes de vigilarlos ok, mientras nuestra panacota se enfría van a pasar unas 3 horas más o menos a que ella cuaje bien y esto ya va a estar frío también y lo vamos a colocar encima así que vamos a preparar nuestro dulce les quiero mostrar esto rapidito fíjense que no ha pasado un minuto y ya ven como los frutos han ido soltando sus jugos por eso le coloco apenas 2 cucharadas de agua porque miren, ellos van soltando sus propios jugos y ya están listas las panacotas miren, acá está el dulce que preparamos para poner arriba y las panacotas ya están perfectamente frías ya las vamos a desmontar miren entonces pues vamos a desmontarlas yo les voy a enseñar un truquito para desmontarlas mucho más fácil ok, primero hacemos esto con el cuchillo bien alrededor y luego agarramos un poquito de agua caliente y metemos los envases por cuestión de 30 segundos algo así para que cuando lo desmontemos salga perfectamente ok, luego que lo metemos los 30 segundos en el agua caliente lo volteamos en el plato y sale completo ok acá tenemos el dulce que hicimos con los frutos rojos y a mí me gusta ponérselo por encima si le podemos poner arriba o por un lado miren qué rico queda y acá tengo el que hicimos en el vaso acá le pongo y pues tiene dos presentaciones de la panacota y pues a degustar este dulce tan rico, tan típico italiano y a delectarse a delectar a los invitados y a toda la familia ok, un besote y hasta la próxima